Helouda, bienvenoudas, mamamamouda, hoy estamos en el GP de la India, a rememorarlo, porque me acuerdo de estos circuitos de aquella época, de los motores V8 atmosféricos, que recuerdo, ¿sabes? Y bueno, creo que es el primer vídeo que hago en PS Vita hablando en este circuito, ¿eh? Bueno, sí, estuve en silencio haciendo los gameplays, muchos gameplays de PS Vita, porque tenía gente en casa en el momento que grabé esos vídeos, ¿no? Y tenía solo el sonido de la consola y fuera, ¿no? Pero ahora ya estoy aquí, ya estoy aquí, señores, ya estoy aquí para divertirnos. Bueno, vamos a dar una vuelta de entrenamiento primero, con el Sauber, y bueno, la PS Vita se ve que va muy bien, Y bueno, como ahora tengo otro contenido, que es el Mario Kart y el F-Zero, pues seguramente sigue con ese contenido, señores. Ahí está. ¡Wow! Oye, pero cuando acabe con PS Vita, pues ya solo estoy esperando a que se acabe la Battery. Estoy por hacerlo de cargar la última vez la PS Vita, y ya a partir de ahí... Sí. Pero bueno, de momento ya me lo estoy pasando bien grabando esto. Me gusta traer contenido variado. Y que la verdad, ayer, cuidado, en Mario Kart... Estoy grabando Mario Kart, que es un juegazo. Mario Kart es un juegazo. Sí. Ahí está. Vale, gastamos todo el KERS, con el de Res activado, y hacemos un tiempo de... Un minuto 28 o 6. Bueno, fue una vuelta de calentamiento. Sí, esto fue una vuelta de calentamiento. Y casi hago el oro. Dios mío. Bueno, a ver, que tampoco quiero estresarme mucho. Estoy grabando ahora, porque como tengo el oro aquí ya... Tengo el oro, papa. Tengo el oro, que... Tengo el oro, papa. Pues como tengo el oro... Como tengo el oro... Pues... Ya casi no me preocupo, ¿no? Tengo casi todos los oros en todos los circuitos. Así que lo hago por mero entretenimiento. Que es lo que... Porque lo grabo aquí, ¿sabéis? Por pura diversión, ya. Voy a pasar un rato hablando, mientras disfruto de una de mis competiciones preferidas, que es el Motorsport y la Fórmula 1, en este caso. La Fórmula 1 muy arcade, porque este juego es súper arcade, el juego. Ya veis que las ruedas son... Parecen sacadas de un Virtua Racing o de algún juego de Sega. De Fórmula, de los 90, ¿no? Que eran así locas. Pero claro, aquel sabías que era un arcade, porque eso estaba en un arcade, ¿no? Aquí no te lo dicen y te encuentras con este port. Te puedes ver el de la sobremesa de PlayStation 3, Xbox 360 y tal. Pero bueno, a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí este juego me encanta. Bueno, vamos a ver qué tiempo hacemos. Un minuto... 27.0. Buah, muy buena, ¿eh? Muy suave. Muy buena vuelta, debo decirlo. Ahí está. Y están cortando hierba y ahora huelen... Están cortando hierba fuera y huele a hierbitas recién cortadas, tío. Qué bien huele, ¿eh? Vamos a ello. ¡No! Que me voy de largo. Uy, casi, ¿eh? Buah, cómo mola la pesebita, ¿eh? La verdad se ha dicho. Uh, mierda. No, me salí. Esta vuelta nada. Voy a ver una vuelta más y ya corto. Para que no sean vídeos tan largos, ¿sabéis? A mí me encantan estos vídeos. Buah, qué bueno, tío. Estoy básicamente grabando mientras pruebo consolas. Mientras estoy probando mis consolas, por si han roto, por si le han entrado polvo, cosas así. De hecho, los vídeos de Mario Kart en parte son pruebas de un mando que compré en el chino, que es un mando Raptor, que de hecho tenéis el unboxing en el canal, cuando estoy grabando Mario Kart. Que es el mando de... estoy usándole el mando de Raptor, que bueno, va muy bien. Ya veis que hago cada vuelta, que madre mía. Vale. Un minuto 27.6. Oye, pensé que iba a ser peor, ¿eh? No, tampoco... Solo bajé medio segundo, ¿eh? Bueno, bueno. No está mal. 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 Vale, muy buena, ¿eh? Creo que ya tengo casi todo lo oro. O todas las medallas en... Al menos una medalla de plata en todo. Creo, vamos. No tengo ni pa' joler idea. No me acuerdo ahora mismo. Sé que los bronzes están todos, al menos. O me quedará algún circuito. No tengo ni idea, tío. Bueno, lo consultaré luego de este vídeo. Sí. Vale. Hay que correr como si te persiguiese la Guardia Civil. La verdad es que sí. Hay que correr como si te persiguiese la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Maldito sea! ¡Viva la Guardia Civil! Ahí está. Ahí está. Muy buena, ¿eh? Ahí está. Fue una vuelta muy bonita esta, ¿eh? Estoy intentando siempre ir por dentro de pista, que quede bonito, que quede elegante. Obviamente. Vamos. ¡Qué bueno! Vale un minuto. ¡Veintiséis! Por nada, mozos. Yo lo dejo aquí ya. Así que nada, colegas. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!